Nos levanta su mano para orar, creyendo, confiando que Dios tiene todo poder para hacer cualquier milagro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos, uno aquí otra vez, hemos experimentado en nuestras vidas, ¿verdad? Ese toque del Señor. Y yo creo que siempre Él está orando. Él lo ora todos los días y todas las horas también. Gloria a Dios. Así que vamos a pedirle al hermano Carlos Rodríguez, que venga por aquí. Él va a dirigirnos en esta oración. Gloria a Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, porque a quién iremos si no a ti. Gracias, Padre Santo, porque tú eres nuestro refugio. Gracias, Padre Santo, porque tú eres nuestra roca fuerte, Padre Santo. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra luz en medio de nuestras tinieblas, Padre. Gracias, Padre Santo, porque cuando estamos atribulados, tú te apareces y nos acompañas en el camino, Padre Santo, para darnos la fortaleza, para darnos la necesidad que necesitamos en el momento, Padre Santo. Padre, tú conoces todas nuestras peticiones. Antes de que nosotros las pidamos, ya tú las conocías, Padre. Te pedimos, Padre Santo, que tú, que conoces el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Tú nos ayudes. Nos protejas, Padre Santo, como la gallina cubra sus polluelos, Padre, bendito Dios. Y nos des la certeza, Padre Santo, que en este caminar que a veces se nos pone oscuro, tú caminas con nosotros, Padre Santo. Nos proteges y nos bendices, Padre Santo, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque te tendremos a ti. Gracias, Padre Santo, porque sin ti no seríamos nada, Padre. Padre, yo no conozco las peticiones, solamente tú las conoces. Tú conoces la aflicción, Señor, pero también conoces la salida, Padre. Porque tú dijiste que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiáramos que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Padre. Y en esa promesa nosotros nos agarramos, Padre Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo. Amén.